En 10 trongas aún sueñan por contar con el delantero argentino Pablo Osvaldo Vásquez. Las negociaciones continúan y esperan llegar a buen puerto. El interés también continúa por Jefferson López y Pablo Salinas. Hay varias opciones todavía pendientes. Seguramente en los próximos días ya vamos a tener unas dos o tres contrataciones más que saldrán de una lista y de unas carpetas que las estamos analizando y que ya están en negociación también. Ante la consulta, ese Alejandro de Chumacero seguirá en el Tigre. Esta fue la respuesta del dirigente a Tigrado. No está claro y la decisión es, mientras no hay algo concreto, Chumacero va a seguir siendo patrimonio del club y además un digno representante de lo que es el Stronger desde la cantera. Los orinegros seguirán apostando a gente joven. Diego Guayar y otros seguirán teniendo oportunidad en 10 trongas. Ha demostrado además que es un buen jugador. Y no solamente Diego, sino también Castellón, está el Chico Paco. Entonces si les damos continuidad a estos jugadores, yo creo que en los próximos años podemos hablar de estos jugadores, sean titulares del club.